Hola, el tema de hoy es evaluación de las consecuencias de las actividades humanas en la alteración de las cadenas alimentarias. Juan es un amante de los animales y de la naturaleza y les pidió a sus papás pasar un fin de semana en el bosque. Al llegar, Juan observó una gran zona del bosque deforestada. Le preguntó a su mamá que si por qué sucedía eso y quién lo permitía. Su mamá le comentó que los seres humanos utilizan la naturaleza para su desarrollo y progreso, aunque muchas veces lo hacen de forma excesiva. La tal inmoderada de árboles y la caza excesiva de especies son las principales actividades que alteran a los ecosistemas y por ende a las cadenas alimentarias. Juan le preguntó a su mamá cuál podría ser una forma para contrarrestar los efectos de la deforestación y su mamá le dijo que por cada árbol que se cortara, se plantara uno nuevo. Su papá también dijo que la caza sin límite de algunas especies de animales ha provocado la extinción de ciertas especies y otras están a punto de desaparecer si no se toman medidas necesarias para evitarlo. Una medida que se puede implementar es la veda, es decir, la prohibición temporal o permanente de la captura de animales, como la pesca y la caza. De esta forma se favorece que las especies aprovechadas o cazadas no corran el riesgo de extinguirse. Juan preguntó qué pasaría si el león se extinguiera, a lo que su papá le contestó que todos los componentes de una cadena alimentaria son importantes, desde una simple planta hasta el hombre. Si uno falta, se rompe todo el equilibrio del ecosistema y de la cadena alimentaria. Si el león se extingue, por ejemplo, se elimina de su red trófica. Pronto habrá más jirafas que comen cada vez más árboles, que pronto serán escasos. Cuando esto ocurra, otros organismos que dependen de estos árboles, al igual que las jirafas, también lo serán, ya que no tendrán ese recurso para alimentarse. Si encuentras algo que no es tuyo, seguramente es de alguien más. Busca a su dueño y devuélvelo, o simplemente déjalo ahí. Si no es tuyo, es de alguien más. No tomes lo que no es tuyo. No tomes lo que no es tuyo.